Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y tal y como lo prometí en el video anterior, y si mal no recuerdo en mi video antes de ese, el día de hoy vamos a ver, vamos a continuar más bien con uno de nuestros maravillosos programas. Vamos a hablar hoy de Inkscape, aunque, aunque, le voy a contar que vamos a hacer muy poco en Inkscape, sí, sí, ya sé, ya sé, me estoy contradiciendo, pero no tanto, le explico, mire, vamos a hacer o vamos a aprender a animar archivos SVG para que puedan verse dichas animaciones en nuestro navegador web. Espero que eso le haya comenzado a interesar. Bien, le decía, vamos a hacer muy poco con Inkscape, en realidad solamente vamos a poner la base de todo nuestro trabajo aquí, pero poco más, ¿a qué me refiero con eso? Vea, lo primero, CTRL SHIFT T, y vamos a cambiar de milímetros a píxeles solamente porque quiero que sea para que tengamos medidas todos iguales. Escala X y escala Y, asegúrese por favor que esté en 1, eso es importante, para que tengamos una escala, valga la redundancia, 1, 2.1. Bueno, okidoki, he hecho esto, solo vamos a venir y vamos a, digamos que vamos a traer a nuestro, nuestra herramienta de rectángulos, y vamos a hacer, digamos, algo por acá. CTRL SHIFT A para ordenarlo con respecto a la página al centro, ahí mérito. Vea, me voy a venir por acá y voy a hacer esto un poco más redondeado y un poco más redondeado también aquí. Y eso es todo, lo que vamos a hacer en Inkscape, claro. CTRL S para guardar y le vamos a poner a esto animación 3. ¿Por qué tengo animación 1 y animación 2? Porque esta es la tercera vez que grabo este video por ciertos problemas con mi OBS. Problemas no del programa, no, no, de mi cerebro, pero ya lo corregí, no se preocupe. Okidoki, veamos SVG optimizado, esto es lo que nos interesa. ¿Sí? Y le vamos a poner, le decía, animación 3, solo para seguir. Con la esperanza de que hoy sí voy a poder grabar el video. En fin, he hecho esto, vamos a ir a buscar nuestro documento, que si mal no recuerdo está en documentos. Y ahora, vea lo que vamos a hacer. Vamos a decir, clic derecho, y vamos a decirle abrir con, primero con Firefox, ¿le parece? Solo para que lo vea. Ahí está, nuestro cuadrito. Solito, bonito, decente, correcto. Lo siguiente que vamos a hacer, otra vez clic derecho, y lo vamos a abrir con, usted puede abrirlo con el editor de texto que más le guste. Yo voy a abrirlo con mousepad simplemente porque, pues, ¿qué es el primero? Bueno, ninguna razón determinada. Y vemos esta maravilla, mire. Esto que tenemos acá es el código XML que le corresponde al archivo SVG. Ahora, no voy a meterme a explicar qué es XML o qué es HTML, porque, pues, eso ya escapa al alcance de esta serie de tutoriales, porque este es el primero de varios. Pero, basta con decir que XML es un lenguaje de viñetas, de etiquetas. Ojo, importante, este no es, repito, este no es un lenguaje de programación, porque no tiene ninguna serie de condicionales ni nada por el estilo. Esto es código de viñetas, puro y duro. ¿Para qué sirve? Para maquetado. Y en este caso, pues, para que nuestra figura se anime, pero nada más. No podemos programar. Esto no es un lenguaje de programación. Perdón que insista. Pero, ok, bueno. Vamos a hacer esto como primera cuestión. Y vamos a cerrarlo por aquí. Ahí. Acá. Y ahora, vamos a ingresar la viñeta que nos interesa, bueno, la serie de viñetas que nos interesa poner. Porque, pues, es algo, digamos que algo un poco, no voy a decir extenso, pero es bonito de escribir. Vea. Animate. Esa es la primera de las dos. Si alcanza el tiempo, tres viñetas que vamos a ver. Obviamente, no hoy. Y, de hecho, de animate hoy vamos a ver solamente una cosa. Ya va a ver. Se nos va a ir el tiempo, sobre todo en la explicación. Luego, attribute name. Igual. Vamos a ponerle height. Ya le explico todo lo que esto implica, ¿de acuerdo? Ahorita solo concentrémonos en escribir. En escribir bienes. Pris. Ahora, from, digamos, 40, to, digamos, 70, dur, igual, digamos, 5s. Bien. Ahora, cerramos acá. Y ahora le explico. No le voy a explicar todo el código, valga acá el comercial, digo, sobre todo porque esto es demasiado largo de explicar. Ahora, esta primera viñeta es totalmente necesaria. Esto le estamos diciendo que es un lenguaje XML versión 1.0 con un encoding UTF-8. Mayormente el UTF-8 es la codificación de caracteres, sobre todo cuando estamos en América Latina, que también incluye, por ejemplo, las ñes, las tildes, etc. Y nada más. Ok. Esto. Esto que tenemos acá, esta es la especificación de, digamos que del documento, incluyendo las dimensiones de la página. Si usted se recuerda, esto, este cuadradito que tenemos acá, mide 300 por 300. ¿Sí? Y si usted se da cuenta, aquí dice ancho, eso significa width, 300. Alto, eso significa height, 300. Eso es la versión 1.1, etc, 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 etc. No nos vamos a detener mayormente porque hay que explicar esto. Mire, esto es lo que nos interesa. Esto y la siguiente línea, por supuesto. Esta es la definición del objeto que tenemos. En este caso solo tenemos un objeto. Es este de acá. De acuerdo. Ese objeto es un rectángulo. Si hubiese más objetos, hubiera más líneas de estas que tenemos aquí, de esta que tenemos acá. Pero solo hay uno. Así que, ok. Lo primero es el nombre de la figura que tenemos en nuestro documento, que es rect. Eso viene de rectangle o rectángulo. Si hubiese una elipse, pues aquí dijera circle y así sucesivamente. Quedémonos ahorita con qué es un rectángulo. De acuerdo. Esto que tenemos acá, vea. Esto que vemos acá es la posición. Repito, es la posición, no es el tamaño. Es la posición de nuestro objeto. ¿Cómo se lo demuestro? Mire, fácil. Cambiemos el 23 a 13. Guardemos con control S. Y ahora hagamos F5. Ups. Perdón. Déjenme documentar esto. Documentar no. Comentar. Porque en estos momentos no queremos que se anime. ¿Cierto? Aquí. Y aquí. Ok. Le decía. Esto tiene 23. Volvamos a verlo. 23. Ahora, pongámosle 13. F5. Y si usted se da cuenta, el tamaño, las dimensiones siguen siendo las mismas, pero se desplazó hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hemos restado 10 puntos o 10 píxeles, si lo quiere ver usted así, en el eje X. Entiéndase, el eje horizontal. Recuerde, aquí estamos hablando del plano cartesiano prácticamente. Es decir, eje X y eje Y. X horizontal, Y vertical. Así que, la posición en el eje Y es 221. Pongámosle 201. Demos F5. Y vea, se fue para arriba. ¿Cierto? Así que, deshagamos esto. Y demos F5. Ok. Hasta ahí. Bien. Estas sí son las dimensiones de nuestro rectángulo. 31.75 por 21.92.3. ¿Qué es esto? Pues bueno, es el ancho. Si le ponemos 51 en lugar de 31, vea. Y si le ponemos, ¿qué le digo? 41 en vez de 21, vea. Ok. Ahí está. Esas son las dimensiones originales. Ahora, vamos a dejar de momento estas dos. Se las explico inmediatamente después de que terminemos con Fill y Stroke Width. Fill. Este es el color del relleno. ¿Sí? Estos son valores. El D4 es el valor para el rojo. Los primeros dos ceros es el valor para el verde. Y los últimos dos ceros son los valores para el azul. ¿Qué significa? Que esto es un formato RGB. Es decir, red, green, blue. Rojo, verde, azul. ¿Dónde veo este valor? Fácil. Mire, venga hacia Inkscape. Control-Shift-F. Aquí está mi monitor de teclado y ratón, por cierto. Aquí está el color. Este es el color que hemos escogido. Y el valor está aquí. Ahora, ¿sobran dos letras? Sí. Si usted se da cuenta, aquí no solamente dice RGB. Dice RGBA. ¿Qué es la A? La propiedad alfa. La cantidad de transparencia que tiene un objeto. En este caso, no hay transparencia en lo absoluto. También tenemos Stroke Width, que es literalmente el ancho del trazo. No hay más que decir al respecto, ¿cierto? Es decir, el trazo que ancho tiene. El trazo de nuestro objeto. Ahora, detengámonos un poquitito en RX y en RY. ¿Qué es esto? Pues, dicho, digamos, de una manera sencilla, esto es el redondeo de nuestras esquinas. RX es el redondeo horizontal y RY es el redondeo vertical. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok, vea. Esto que hago yo aquí y esto que hago yo aquí. Ese es el redondeo. ¿Qué? ¿Lo quiere usted modificar? Claro, por supuesto. Mire, 1.7, pongámosle, digamos, 2.7. Esto es RX, ¿sí? Nos vamos al navegador y F5, ¿sí? Vea cómo cambia. Es un cambio relativamente leve. Así que pongámoslo como 5 en lugar de 2. Y vea, ya aquí ya se mire un poquito más. ¿Qué le queremos cambiar en Y? Por supuesto, pongámosle 7 en lugar de 2. F5. Vea, el redondeo está más en el eje vertical que en el horizontal. Así de fácil. No hay más que decir. Claro que si usted tiene un poquito más de preguntas, hágalas en los comentarios. Y yo con todo el gusto del mundo se las respondo. Pero esas son las especificaciones de la figura que tenemos en pantalla. Es decir, nuestro rectángulo con las orillas redondeadas. Quitémosle el comentario para que ahora sí se pueda animar. Pero antes de ver la animación, que ya la vimos. Hice spoiler. Hablemos de la viñeta. Animate. Eso es, pues vamos, animar. No hay mucho más que decir al respecto. ¿Qué hace la viñeta? Pues, doctor Capitanovio, anima. Anima, en este caso, pues, la figura que lo contiene. La figura dentro de la cual está contenida la viñeta animate va a ser la figura que se va a animar. El primer atributo se llama attribute name. Es decir, el nombre del atributo. ¿Qué es lo que vamos a animar? En este caso yo le he puesto height. Puede ser width también. Entiéndase height, altura. Fill, es el relleno. ¿Por qué freeze? Pues, porque me interesa que el relleno se mantenga tal cual está. Es decir, que no cambie su color. Ahora, from, desde el pixel 40 hasta el pixel 70, se va a animar. ¿Qué se va a animar? Esto que tenemos acá. La altura. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 segundos. DUR es la abreviación de duration. Es decir, duración. Control S para guardar. F5 para ver, para refrescar la pantalla. Y vea. Yeah. Usted cuenta, son 5 segundos de grandiosa, maravillosa y esplendorosa animación. F5 de nuevo. Claro. Mire qué belleza. Esto es, pero, como diría Garfield, esto es papaya. En latino. Que en cubano es otra cosa. En todo caso, repito, esto es el inicio de una hermosa amistad con los archivos SVG. Le recuerdo que si usted quiere los archivos que vamos trabajando día con día en todos los tutoriales durante todos estos años, lléguese al blog. Esto es Diseño Libre. A Guatemala 2. Eso es 12 en números. Blogspot.com. Repito, a Guatemala 2. 12 en números. Blogspot.com. Ahí va a encontrar enlaces de descarga donde puede ir bajando todos y cada uno de los archivos que hemos ido creando a lo largo de todos estos años. Así que, pues bueno, nos quedamos acá para no hacer esto más largo. Ya vi, le dije, en un solo archivito y en unas cuantas líneas nos hemos detenido un montón. Pero creo yo que por ser el primer video era necesario explicar todo este montón de cosas. Así que, si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Si usted ya tiene rato de estar por acá, infinitas gracias. Gracias, agradezco eternamente su amistad y la amabilidad que tiene al prestarme su atención. También, aquí abajito en la caja de descripción, le dejo algunos links que pueden ser de su interés. Mi link hacia Patreon, por si quiere convertirse en uno de mis maravillosos benefactores. También mis redes sociales, por si quiere seguirme en cualquiera de ellas. Y un par de links hacia un par de libros de mi autoría, por si le interesa leer lo que yo escribo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre. Gracias.